Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes un gusto contar con su grata compañía en esta noche. Mi nombre es Eugenia Bustamante y formo parte del equipo de Bienestar de la Universidad Castro Carazzo. Queremos solicitarles muy amablemente que apaguemos las cámaras y los audios. Esto para no saturar la transmisión del evento de esta noche. Entonces se los vamos a agradecer muchísimo. Indicarles que esta actividad va a ser grabada para posteriormente poderla compartir en nuestro canal de YouTube de Universidad Castro Carazzo. Ahí les vamos a estar informando cuando ya esté lista en nuestro canal de YouTube por si gustan repasarla o por si gustan también compartirla con otras personas. Bueno, previo a dar inicio con este tema tan interesante que vamos a desarrollar en esta noche. Les quiero indicar que, bueno, que en la Universidad Castro Carazzo hemos tomado la decisión de poder desarrollar estos espacios de aprendizaje con el objetivo de poder apoyar a la población costalicense. Por eso la invitación ha sido abierta a toda la población nacional. Poderles apoyar con estos espacios de aprendizaje que están liderados por personas especialistas con amplia experiencia en procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad. Y el objetivo es poder brindarles una visión más detallada sobre aspectos formales que se requieren para potencializar esas oportunidades en el campo laboral. Ahorita en pantalla ustedes podrán observar cuáles son las actividades que vamos a realizar durante esta semana. Vimos inicio el día de hoy a las 11 de la mañana, posteriormente a las 3 de la tarde tuvimos otra actividad y ahora tenemos el gusto de estar desarrollando la tercer charla del día que se denomina Consejos para Trabajar en Entornos Cambiantes y de Constante Evolución. Indicarles que todas estas actividades se desarrollan gracias al apoyo de organizaciones muy importantes y muy destacadas como es el día de hoy que tenemos a International Coaching Strategies. También vamos a tener la compañía de la compañía de joven 360, right people y del empleo punto com. Indicarles que si desean obtener más información de interés referente a empleabilidad pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Universidad Castro Carazo en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. También pueden seguirnos en el Facebook de Bienestar Estudiantil de Universidad Castro Carazo y pueden visitar también nuestro sitio web www.castrocarazo.ac.cl Bueno, previo tal vez a dar inicio con la charla del día de hoy, les queremos indicar que en el espacio de chat ustedes podrán ir anotando sus preguntas, si tienen alguna interrogante en relación a la información que nos van a estar compartiendo. Nosotros vamos a estar compilando todas esas consultas que ustedes vayan a tener y al final nuestro expositor va a tratar de darle la mayor cantidad de respuestas a las consultas que vamos a estar recibiendo. Pues bueno, como les comentaba, la charla del día de hoy se denomina Consejos para Trabajar en Entornos Cambiantes y de Constante Evolución. Esta noche nos acompaña Don Manuel Gamboa Chávez. Don Manuel es Máster en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia de Humanos. Por lo tanto, por lo tanto, permítanos un poquito para que por favor la persona que lo ponga en silencio para que podamos escuchar. No solamente, no, no olvide por completo el discurso. Tampoco, por favor, sino que considera que el fundamento filosófico, la fundamentación filosófica no tiene ningún sentido, si este no es capaz de... Por favor, quienes están compartiendo audio en este momento. Muchísimas gracias. Bueno, les comentaba que esta noche nos acompaña Don Manuel Gamboa Chávez. Él es Máster en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia de Recursos Humanos. También es coach profesional, certificado del Programa Internacional de Coaching, Humanista Organizacional y Coaching Ontológico en México. Cuenta con 30 años de experiencia profesional, incluyendo posiciones de dirección y gerenciales con participación en procesos internos de cambio y desarrollo organizacional, expansión regional y capacitación, tanto de procesos técnicos como en áreas administrativas en reconocidas empresas. Además, es profesor universitario en el área de recursos humanos, inglés y administración. También es docente avalado por el Instituto Nacional de Aprendizaje. Es instructor en programas de capacitación en temas de talento de talento humano y mercadeo. Además, es exdirector de desarrollo humano de los hoteles Holiday Inn en Cuernavaca, México. Y actualmente es estudiante de maestría en administración estratégica y maestría en enseñanza de libro. Don Manuel, muy buenas noches. Qué gusto poder contar con su grata compañía en este espacio. Muchas gracias. Buenas noches. Qué gusto. Feliz, la verdad, esperando este espacio para compartir, buscando hacer lo que me hace feliz. Y creo que es un momento que también le agradezco a la universidad por una propuesta de tanto compromiso que además es generar un aporte. Yo creo que el tema hoy es no quedarnos con todo y pues hacer una evolución. El mundo ha cambiado, hablando de cambio, y el mundo está generando señales de más solidaridad, de más unión, que ojalá no sea nada más producto de lo que nos trajo la pandemia, sino de un efectivo compromiso. Así que gracias a ustedes por estos espacios. Son muy enriquecedores y es uno más de los saberes. Recuerden que tenemos diferentes saberes. En el saber de la vida tenemos una gran fuente de aprendizaje, en el saber formal, en el sabor informal. La vida por sí misma es un proceso de aprendizaje. Y hoy estamos compartiendo este tema muy puntual, que les agradezco. Me gusta, me encanta, como todos los temas que tienen que ver con estrategia y desarrollo humano. Y bueno, gracias a la gente que amablemente comparte esto dentro de la propuesta que le agrega valor a sus planes formativos. Soy Manuel Gamboa, costarricense, radicado en México, ya en forma permanente, donde vine a estudiar y decidí quedarme acá haciendo algunos proyectos profesionales. Ahorita soy el director de una escuela que está saliendo al mercado con planteamientos de desarrollo humano y propuestas para certificaciones internacionales en coaching con diferentes énfasis, además de otros temas que trabajo en la parte académica y de ser estudiante, porque creo que el compromiso es aprender por siempre. No hay otra. Pero bueno, vamos a ir sobre algunas filminas de apoyo para retomar el tema de los, del trabajar en entornos cambiantes. Y al final, amablemente, serán sus planteamientos, hechos. Sé que tienen mucho conocimiento y muchas inquietudes para compartir. Estos espacios no son para un titular que sabe más que el resto. Estos espacios son para compartir y construir conocimiento, porque al final habrá una consulta o una pregunta. ¿Qué? Moi. Gracias. Les agradecemos, por favor. Les agradecemos, por favor. Sí, señor, muchas gracias. Muy bien. Bueno, después de esta introducción y con un abrazo fuerte hasta Costa Rica y otros lugares, porque sé que ahora estas posibilidades existen para conectarnos en diferentes partes, un saludo muy cordial. Vamos a ver, cuando hablamos de trabajar en entornos cambiantes y de constante evolución, hay algunas preguntas que nos podemos hacer y es importante primero tener un escenario. Vamos a ver. Primero, que es un entorno cambiante y en constante evolución, porque a veces hablamos del cambio y el cambio, pero ¿qué es el cambio? Y recuerden que al menos en unos cuantos años que estuve por ahí en algunas empresas o compartiendo capacitaciones, teníamos una frase súper trillada y es que estamos en cambio. Es que no hemos hecho una reforma en el planteamiento de servicio al cliente porque estamos en cambio, cambio en la infraestructura y el cambio era algo que estaba por ahí permanente, pero más bien era una justificación para no decidir hacer bien las cosas o tomar decisiones y que las cosas mejoraran o procesos que se tenían que plantear. Entonces, el cambio no deja de ser una palabra con la cual hemos estado muy familiarizados por mucho tiempo, pero hasta creo que se nos convirtió en una moda. Estamos en cambio. Lo cierto del cambio es que es realidad, pero no como una moda ni como una tendencia. Es una realidad absoluta. Y bueno, ¿qué es un entorno cambiante? Entorno, pues será muy relativo a donde cada ser humano se desenvuelve. Entorno puede ser mi casa, entorno puede ser mi trabajo, la oficina, la universidad. La organización social a la que pertenezco y hago algún apoyo. Todos esos son entornos. El planeta es un entorno y lo tenemos en tan severo cambio que incluso más allá de las disciplinas que estudiamos cada uno de nosotros, hay un cambio constante en el planeta y que lo estamos llevando a niveles altísimos de riesgo, que tampoco ya es algo como frase trillada. Hay evidencias reales de que el mismo planeta esté en un cambio, pero incluso no por decisión del planeta. Ese será otro tema, el tema de la sustentabilidad. Un cambio provocado por el hombre que nos pone en riesgo a todos. Entonces, si partimos desde lo micro, que es nuestro entorno en el hogar, nuestra vida personal, hasta el planeta por sí mismo, estamos en pleno cambio. Ahora, eso es un entorno cambiante y en constante evolución. Nada es tan estático como lo creíamos antes. Hablábamos de una cantidad de X de planetas, ahora hay no sé cuántos y se multiplican por muchos más. Y así cada una de las variables que afectan la calidad de vida del ser humano. Hay cambios en todos los procesos, llega la bioética aplicada a otras disciplinas porque tenemos un concepto de que la bioética aplica solamente para las partes de la ciencia y los principios éticos y la eutanasia. No, hoy podemos hablar de un cambio en el mundo donde la bioética, que tiene un concepto claro como ética de la vida, viene y dice de qué forma están haciendo ustedes negocios. Hacer negocios de forma honesta también es bioética aplicada a los negocios. Entonces, en realidad, una definición tan puntual tal vez no sea tan sencilla. Lo cierto del caso es que si miramos en nuestro entorno, pero si nos miramos a nosotros mismos y vemos todas las dimensiones sociales donde interactuamos, efectivamente están en cambio. Ahora, ¿es este cambio más fuerte o menos fuerte que otras generaciones que estuvieron antes? Yo no lo sé y yo no podría hablar por las que estuvieron porque no sé cómo fue el cambio. Hubo cambios severos. Las pandemias generaron cambio en el mundo y no podría hablar por las generaciones que llegarán en el futuro. Lo cierto del caso es que tenemos evidencias y datos que nos dicen que en este lugar, en este contexto, en este país donde estamos, hay cambios y en nuestra vida hay cambios. Por lo tanto, ¿qué es un entorno cambiante? Pues esa dimensión donde permanecemos y que tiene todas estas alteraciones y que evolucionan porque no son estáticas. Muy bien. ¿Quiénes enfrentan los entornos cambiantes y de constante evolución? Bueno, ¿a quiénes les toca enfrentar esto? A dos actores principales, que en este caso estamos hablando de las personas en lo individual, pero también las organizaciones. Sí, claro, pero es que mi empresa está en cambio. Yo estoy esperando a ver qué pasa. No, la empresa no es la única que está en cambio. Yo estoy en cambio porque todas las variables del entorno, yo también tengo que, vamos a ver, encender alertas porque algunas me afectan directamente. Las variables del entorno que pueden afectar a una organización para generar cambio, ya las conocemos y están todas las variables desde la parte de la economía, la parte de la misma tecnología y hay algunas que no podemos controlar. Pues yo también tengo variables que me pueden poner en una condición para tener que enfrentar cambio y en constante evolución. Por lo tanto, el cambio va, si lo pudiéramos ver hoy en un contexto, porque podríamos hablar de otras cosas con respecto al cambio, a las personas y a las organizaciones también. Bien, ¿cómo unimos estos dos elementos? Vamos a correr esto acá. Ok. Algunas características propias del cambio. Es inherente al ser humano. Donde hay ser humano, hay cambio. El ser humano, por su naturaleza, está expuesto a cambiar desde el aprendizaje, desde la sensibilización cultural, social, profesional. El ser humano es un ser humano. El ser humano es un ser de cambio y se adapta al cambio. Eso es importante tomarlo en cuenta porque algunas veces parte de las creencias negativas que nos gobiernan es que yo no me puedo adaptar. Eso no es posible para mí. Vamos a ver, si hubieran sido otras épocas, prefiero renunciar e irme porque yo no soy capaz de tolerar esto. Hasta el cerebro con un accidente cerebrovascular con la parte dañada es capaz de aprender a generar nuevos aprendizajes en un ser humano. Por lo tanto, el ser humano es capaz de adaptarse al cambio. Es un tema de decisión, de actitud, de aprendizaje y de aceptación, porque yo no puedo vivir lejos o fuera del entorno que me rodea y el entorno está totalmente rodeado de cambio. Por lo tanto, es inherente al ser humano. Y cuando hablamos de las organizaciones, las organizaciones son personas. El edificio es maravilloso y lleno de cristales y de lujo en una zona muy fina y muy linda por allá, residencial. Pero resulta que ya ahora ni el edificio, las organizaciones seguimos siendo las personas. Por lo tanto, hay cambio organizacional y hay transformación en las personas. Y para nuestra, hoy con las circunstancias que vivimos, incluso vemos cómo los edificios físicos, esas organizaciones llamadas edificios físicos, se transforman. Estamos en la casa y la organización sigue existiendo. Por lo tanto, la organización tiene cambios o más bien habrá habido cambios en estos últimos días en las organizaciones. Si hablamos incluso desde el estilo de convivencia, desde el lugar de trabajo, desde las condiciones, yo llegaba en la mañana, pasaba, me servía un café, hablaba con mis compañeros, socializaba lamentablemente 30 minutos antes de encender la computadora. Llegaba a la mañana, llegaba a la hora de la comida, salía a almorzar, daba el paseíto, me comía un helado, regresaba a ver a qué horas eran las 6. Llegó y eso para muchos ya no existe. Hay un cambio que es permanecer en casa, pero además de eso, con un compromiso ético de hacer que las cosas resulten pues bien. ¿Qué impacto tiene? A algunos les gusta, a otros no, porque no quieren perderse la posibilidad de socializar, de dar una vuelta, de salir a hacer las compras en ahora el almuerzo. Pero otros están felices, ya no tienen la presa, se levantan incluso más temprano, algunas veces hasta rinden más horas, pero tienen la tranquilidad de no tener que moverse porque el entorno demográfico hace que ya no tengo que pasar dos horas entre Heredia y San José. Yo no sé si todavía está así, pero en mis épocas así era y hasta que apareció el tren que era mágico. Entonces, todas estas series de condiciones hacen que, por lo menos nos tienen que sensibilizar a que tenemos la necesidad de incorporar una visión de cambio mucho más abierta quizás que la que tenemos hoy. Fenómenos culturales, por supuesto, el mundo no solamente está globalizado, miles de veces creo que lo he dicho, pero el mundo está universalizado. Ya queda muy lejos el concepto de las fronteras porque las fronteras se cruzan fácilmente y ya ni siquiera existen. ¿Qué significa para mí leer el periódico en Costa Rica viviendo en México cuando antes viviendo en Panamá llegaba hasta la frontera en algún momento y compraba un periódico para llevármelo y físicamente saborearlo? Hoy ya ni siquiera me interesa tenerlo físico, me voy al teléfono a determinada hora, ya no necesito ver las noticias a la hora que las dan. Pero además está el tema cultural, esta apertura de fronteras y esta visión universalizada hace que hoy compartamos con personas de diferentes nacionalidades, con diferentes costumbres, con diferentes aspectos culturales, donde debemos recordar que la cultura es exactamente como la personalidad. Me debo limitar a respetar porque cada ser humano tiene su propia realidad, su propio mundo, pero me toca interactuar con personas con diferente bagaje cultural. El aumento de la información disponible. Vivimos sobresaturados de información. Por supuesto, es importante discriminar cuál es la información correcta con la que me quedo, a cuál le pongo atención y cuál me pone a temblar cuando veo las noticias de la pandemia y con cuál debería estar alineada para tener un criterio más objetivo. Pero el punto es, la información está ahí. Yo creo que ya nadie puede alegar que no se puede sentir informado porque, aunque todavía hay reservas en la cobertura de Internet y en las capacidades de adquisición, una gran parte de la mayoría de la población al menos porta un celular y en algunos momentos tiene derecho a conectarse aún en una red pública, por lo cual la información está ahí. Nuevos aprendizajes, claro. Nuevos aprendizajes no solamente con temas de lo que podríamos pensar, ¿qué voy a aprender? El mismo cambio genera nuevos aprendizajes. Yo creo que si hacemos una evaluación de cómo fue el mundo el año anterior a marzo, a cómo es el mundo este año ya prácticamente a marzo, hay nuevos aprendizajes, no solamente en lo que tengo que hacer en el trabajo, en los cambios que tuve que hacer. Hay nuevos aprendizajes, incluso en la convivencia familiar. Alguien ahora termina de entender cuál es el carácter del hermano o la hermana al que veía antes solamente a la hora de acostarse. Hay nuevos aprendizajes en la dinámica, en la convivencia familiar, en procesos de ahorro, en la valoración de recursos que antes no valorábamos como recursos importantes y que efectivamente están ahí. Pero el mismo cambio genera todo esto. Ahora, si ustedes me dicen, ¿y cómo interpreta esto? No tengo una fórmula para decir, los retos para trabajar en el cambio constante y en esta evolución son solamente estos. Desde esa apertura de que todos los días tenemos nuevos datos, nueva información, estamos todos sujetos a generar cambios, cambios en hábitos. Díganme si no padecemos menos de otro tipo de patologías o enfermedades a partir de los aprendizajes sanitarios a los que hemos llegado y en algunos casos hasta me incluyo de manera extremista. Por supuesto, ¿cuánto tiempo hace que alguien no le da una gripe convencional? Porque ahora se cuida tres veces más de lo que antes se cuidaba. Entonces, eso está generando un cambio en el orden personal y ese cambio también me puede traer conciencia de que mi salud es un gran recurso y hasta puedo aprender a tener un mejor cuidado de la salud. Esto es trabajar un entorno a cambio. Una sociedad más informada, hablábamos de esto, la visión universalizada, la que me refería antes, con una propuesta más de mundo, ya es muy difícil quedarnos con una propuesta local, cultural. El mundo realmente es uno y cada vez que vemos que está absolutamente más integrado, incluso a partir de ofertas académicas, aprendizajes compartidos y todo lo que significa desde esa visión universalizada, el impacto de la tecnología, que es el punto que sigue, donde también están presentes los factores naturales. Los factores naturales también nos están generando un escenario de un cambio constante. ¿En qué sentido? Bueno, primero, la destrucción a la que hemos expuesto al planeta y que tiene evidencias claras, está generando un cambio incluso en las condiciones para vivir en el planeta, pero también está generando un cambio en la conciencia que muchos seres humanos están haciendo para efectos de sustentabilidad y responsabilidad social, que lo toco más adelante, pero que no van solamente a mantener aquellos arbolitos que ya no tenemos que cortar. El aprendizaje sobre temas de la hembruna, con muchas poblaciones que están expuestas, con un alto nivel de vulnerabilidad a caer en estas crisis tremendas, a las que no debería ser sometido ningún ser humano, también es un aprendizaje para hacer conciencia de un mundo más social y más equilibrado. Factores políticos, retomo el tema de Costa Rica, por supuesto estamos en plena campaña política y lo digo abiertamente porque se lo he dicho a algunos precandidatos en un espacio de redes sociales, es nefasto para muchas personas escuchar el tema político, por una, dos, tres razones y quizás no por la política como ciencia social, sino por la responsabilidad que han tenido algunos de los actores en el transitar por la política. Sin embargo, la política es una ciencia social absolutamente maravillosa, linda, es subjetiva, no es una ciencia pura, se acerca a un ser humano que toma una decisión, igual como se acerca a una campaña de marketing donde por más inversión que haga, no tengo la garantía de que alguien me vaya a comprar un producto. El punto es, los fenómenos políticos también generan cambio, generan cambio en la gobernanza de un país, de un estado, de una ciudad, y eso impacta a los seres humanos, impacta a las organizaciones, nos impacta a todos. Entonces, el hecho del, vamos a ver, la fama, la imagen que pueda tener la política a partir de las prácticas de algunas personas, no exonera que los fenómenos o factores políticos también sean razones de cambio. A una familia perfectamente le puede afectar su calidad de vida, el desplazamiento de un país a otro, porque sencillamente está en un país donde un régimen llega y se instala y no es compatible con sus ideales. No voy a entrar en ese tema porque no es ni mi campo ni el punto. Lo que quiero es ver y ahorita sensibilizarnos a decir, bueno, entornos cambiantes, ¿cuáles son? Son todos donde yo estoy todos los días. Cambia la tecnología, cambia la parte política, hay cambios gobernantes, vienen nuevas condiciones y, por supuesto, factores externos no controlables. Es muy interesante. El mundo es como una empresa. La empresa como organización tiene toda su dinámica y también mi vida es como una empresa. Entonces, yo hago una planificación estratégica, tengo el norte, el propósito, visión, por ahí le dicen visión, otros misión, la misión y todas las áreas y hago planificación. Ok, voy a invertir tanto, tengo una retribución de tanto, voy a tener utilidades y esta es la empresa que quiero en cinco o diez años. Pero hay factores externos no controlables. ¿Cuáles son los no controlables? Pues todos aquellos que llegan de un momento a otro y que impactan a los consumidores, a los socios estratégicos, a la organización por sí misma y están ahí siempre presente. De ahí la necesidad que las organizaciones ojalá pudieran planificar para las contingencias y para las crisis, que es algo que normalmente afecta a la organización, le genera cambio y no hay una, digamos, una contingencia, una solidez para poder enfrentar todo eso que se ha dado. Hablar de factores externos es una realidad. No podemos satanizarlos, no podemos decir es que el factor externo, como no es controlable, es el culpable de todo. No, lo importante es saber que pueden llegar en algún momento y yo creo que tenemos una evidencia totalmente clara con lo que ha sucedido en el mundo sistemas sanitarios. No, Manuel, no le escuchamos, el audio. Me silenciaron, pero ya estoy de vuelta. A ver, ¿ahora sí me escuchen? ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, correcto. Ok, muy bien. Entonces, retomando el tema de los factores externos no controlables, la responsabilidad no es de los factores externos no controlables, esos van a estar siempre. Les decía que es lo mismo que en una empresa. Tengo la planificación estratégica, tengo todas las contingencias, pero a veces se me olvida tener un ahorro porque puede llegar algo no controlable y necesito sostener planilla por un mes más o por seis o por un año. Esos están siempre ahí y no los puedo conocer, ¿de qué tipo pueden llegar? Incluso de los mismos que acabamos de mencionar. Factores políticos, los factores naturales hoy son sorpresivos y de un momento a otro no me doy cuenta que donde la empresa física está instalada, hay un problema con un río, una deforestación y de un momento a otro se fue el lugar. Todos esos están ahí. Y les decía que una de las evidencias más claras es lo mismo que ha sucedido en el mundo. Una pandemia más, una pandemia más, lo cual no le resta importancia ni tampoco jamás restarle respeto a las personas que han sido víctimas, sufren o están sufriendo. El tema es como factor externo, llegó claro y estaba ahí. Ahora, ¿cómo tomó al mundo la pandemia? Si hablamos de pandemia, que se ha convertido hasta en una moda, ¿cómo la tomó? Pues desprevenida porque no había planificación para el cambio. El mundo en sí, la organización en sí, mi vida en sí, está siempre sujeta a constante cambio. Ahora, ¿qué es importante? El ser humano se adapta al cambio. La gran diferencia es la actitud y la sensibilización que tenemos que tener, la conciencia de que el cambio es tan natural como nuestra existencia, por lo tanto, sí somos capaces de superarlo. Y yo creo que hoy también, a partir de la experiencia en este año, hemos visto grandes transformaciones, hemos visto organizaciones haciendo grandes negocios a partir del entorno y el contexto, lo cual no es negativo, simplemente han tomado las condiciones que se dan, pero no se quedaron ahí. Y es lo mismo que deberíamos de llevar nosotros a la vida personal. Bueno, ¿cómo factores del cambio? Pues todos, el lugar donde vivo, hasta la comida que consumo, porque ya ni siquiera tiene las propiedades tan nutritivas que tenían antes. ¿Cómo debo cuidar mi salud a partir del conocimiento que tengo de alimentos que consumo que quizás no son necesariamente los más sanos? Entonces, esto es como característica del cambio, que afecta a personas y a organizaciones, y las organizaciones son personas, por lo tanto, el cambio llega al ser humano. Bueno, sí, hay cambios en la estructura del planeta, sí, por supuesto, un río cambió de cauce y ya eliminó una vía principal. Pero ahorita centrémonos más en nosotros, que somos los actores en este lugar, y cuando digo este lugar es en este maravilloso planeta donde implícitamente está la organización, donde laboramos si hablamos de la propuesta laboral. Ahora, cuando hablamos de cambios, también podemos decir que hay liderazgo orientado no solo a lo sistemático de un cambio, sino también al humano. El ser humano tiene que ser altamente considerado en el cambio por una razón, es natural que el cambio se convierta en un factor de temor por la resistencia que desarrollamos los seres humanos. No es, no debe ser condenatorio, es normal. Cualquiera de nosotros nos dicen, mañana usted empieza a vivir en una colonia diferente a donde vive hoy. Bueno, pero ¿y quiénes van a ser mis vecinos? ¿Cómo llego? ¿Hay servicios públicos? ¿Qué voy a hacer? ¿Se va a enfrentar a un nuevo salario? ¿Te van a aumentar el salario? Bueno, está bien, me lo van a aumentar, pero ¿y qué me van a pedir a cambio? ¿Tengo que quedarme más tiempo? ¿Me van a pedir reportes? ¿Qué no sé hacer? ¿Tengo que ser un experto en Excel? O sea, cualquier cambio afecta al ser humano en su condición emocional. Incluso, recuerdo en Costa Rica una empresa transnacional que hizo cambio de sede a un lugar muy amplio, muy bonito, con muy buenas condiciones, y tuvieron un error garrafal donde no anunciaron a las personas que iban a someterse a un cambio. Y la pregunta es, ¿y el lugar donde emigraron era peor o era mejor? Era mucho mejor, 10 veces mejor, con un servicio de transporte para los colaboradores, con condiciones diferentes, nuevas. Sin embargo, hubo gente que se resistió porque el tema de la distancia, aunque tenía todas las condiciones de transporte, les hacía resistir y dijeron, de aquí me voy. ¿Qué tuvieron que hacer? Buscar a alguien que trabajara proactivamente el tema del cambio con la gente porque el cambio por sí mismo es un factor de amenaza, aunque vaya un ser humano a estar en mejores condiciones. Entonces, desde la perspectiva, los entornos son cambiantes, pero yo también tengo características que me hacen ser temeroso ante el cambio. Por lo tanto, para todos ustedes que son grandes profesionales y que seguramente ya están ahí o van a aspirar a puestos de dirección, tomen siempre en consideración. El ser humano ante el cambio así sea para bien tiene resistencia, factor sorpresa, incertidumbre. Eso se trabaja antes. Hay muchos procesos previos al cambio que se pueden trabajar con la gente y eso aliviana cualquier cambio en cualquier dimensión que vaya. Ahora, una pregunta retomando este tema. Ah, perdón, vamos a ver. Aquí me pasé dos. ¿Ha generado la pandemia un cambio? Yo estoy seguro que la respuesta la conocen y si pudiéramos abrir micrófonos tendríamos más de 100 o 200 respuestas. Por supuesto que sí. ¿Pero qué es la pandemia? Un factor externo, no controlable, que llegó, se quedó, impactó, generó cambio, pero generó un cambio no solamente transitorio. Probablemente hay sistemas, dinámicas, organizaciones, estilo de vida, hábitos, mucho a nivel del mundo, a nivel personal y a nivel del mundo que genera cambio. Entonces, lo importante acá, sí, ya sabemos que es la pandemia, ya conocemos sus características, ya tenemos la información. Lo importante es, los entornos son cambiantes a partir de fenómenos externos que llegan, que no son controlables y para los que muchas veces ni siquiera con voluntad podríamos estar preparados. Ahora, si trato de visualizar posibilidades del entorno y tomo algunas contingencias cuando hablamos de una empresa, pues el impacto puede ser mejor. Sin embargo, es un elemento nuevo similar a otros. Para muchos seres humanos no es la pandemia. Para muchos seres humanos es un político nefasto que llegó y tiene una población en extrema pobreza y ¿qué podría ser más doloroso? ¿Ver a la gente morirse de hambre o verlo morir de un tema de la pandemia? Los dos son igualmente dolorosos, pero es un elemento más del entorno que genera cambio. Si hablamos de este elemento que ha llegado, bueno, ¿cuáles son sus consecuencias? Hemos visto ya y yo creo que ustedes tendrían muchos datos, algunos con mucho dolor. Casi todos tenemos ya conocimiento de alguien cercano, una familia ampliada, cercana a nosotros, que ha padecido o tiene una persona que lamentablemente ha fallecido a partir de esta pandemia. Pero bueno, ¿qué es importante del cambio? Creo que tan importante es lo que llega como hacer conciencia que ese cambio es una realidad. Son realidades. Hay dos formas de ver la vida. Está el mapa y está el territorio. El mapa es el ideal. El territorio es la realidad. Entonces, puedo, respeto por supuesto a quien le llama de esta forma, pero le llamamos nueva normalidad. ¿Qué será normal y qué será anormal? ¿Qué será normal con respecto a qué? ¿Desde quién? ¿Con los valores de quién? ¿Visto por quién? Cada ser humano ve las cosas y los fenómenos que le rodean desde su experiencia, desde su realidad, desde su historia, desde sus valores, desde su historia de vida y desde su mundo. Entonces, me parece que llamarle normalidad podría ser hasta un término ambicioso para pensar que todo tiene que ser como era antes y por qué tendría que ser algo como era antes si ahora hay muchas cosas que también son mucho más ágiles. Hay procesos de formación que nosotros aquí en México hacemos que ahora están abiertos a América Latina. Personas fuera de México se pueden certificar en competencias laborales y nos permiten por la tecnología hacer acercamientos a otros países. Entonces, ¿por qué yo tendría que añorar la nueva normalidad? Que yo piense que esa era buena o que era mala. Yo la viví según las condiciones del momento. Ahora, ¿qué es importante de los entornos cambiantes? Tomar la información que llega, valorarla y aceptarla como realidad. Porque no aceptarla como realidad yo creo que es nadar contra corriente, me ancla a un presente, no me desplaza, no me permite crecimiento, por lo tanto, tengo opciones. Todas se respetan. ¿Me quedo aquí viendo hacia atrás, añorando aquellos días o aprendo más bien a combinar con cuál mascarilla salgo a la calle y que vaya del color de la camisa? Ahora, ¿y por qué tendría que ser tan negativo una mascarilla? Porque antes no la usaba. Es que antes era la vida normal, ahora la vida es anormal. Quizás las generaciones que vengan van a empezar a ver la vida con una mascarilla como ponerse los zapatos. Ahora, ¿y qué trae la mascarilla? Puede ser que nos contagiemos menos de muchas otras cosas. Entonces, el tema es no solamente normalidad, es realidad. El cambio nos acerca a ver las cosas con la realidad que es. Llamar a las cosas por el nombre que tienen me parece que es más sano porque si no nos anclamos a añoranzas de cosas que ya no pueden ser o de todas formas nunca van a ser. Conozco el caso de empresas que han estado ofreciendo vender edificios, ya entendieron que el teletrabajo es una posibilidad. Entonces, ahí encontramos nuevas formas de hacer negocios, nuevos estilos de vida. Un nuevo estilo de vida perfectamente podría ser una convivencia más familiar que antes no se daba y tal vez alguien ahora a partir del confinamiento aprendió a que qué bonito estar con la gente en la casa y ya ahorran porque ya hacen el presupuesto y dicen, bueno, si somos cinco y nos vamos al cine, mínimo el estacionamiento, más el tiquete, más la comida, me la llevan a la silla y vale tanto, no, pero ¿qué es esto? O sea, estoy generando tanto gasto cuando ahora yo podría tener un mejor estilo de vida a partir del cambio. Entonces, no solamente es el entorno cambiante, algo importante siempre es preguntémonos ¿qué está trayendo este cambio a mi vida, al estilo de la empresa, a la organización? Este cambio me tiene que generar nuevas formas de observar el mundo y cuando yo me coloco y cuando yo me coloco en nuevas formas de observar mi vida, mi forma de ser, quién soy, el mundo, la empresa, siempre va a salir alguna oportunidad por mejorar algo. Yo les aseguro que si el cambio hace que una empresa tambalee porque sus clientes ya no quieren hacer negocios con ella y el gerente se para frente a la empresa en la otra acera y dice, bueno, pero ¿qué nos está pasando? algo diferente va a haber. Será positivo también que el cambio traiga algunas formas de cuestionarnos dónde estamos y dónde queremos estar. Vamos a ver. Nuevos entornos laborales, un nuevo escenario en la organización del tiempo, ahora algunos tienen más tiempo porque no se meten dos horas en una presa, pero también ¿qué voy a hacer con ese tiempo? ¿cómo lo voy a optimizar? Gestión multitareas y cómo se asocia con los objetivos de la organización. Hablando corporativamente, claro, ahora yo necesito también este cambio me dice que los seres humanos podemos ser casi polifuncionales y nos podemos formar en diferentes disciplinas y las empresas en pro de la optimización van a buscar gente multitareas o polifuncional que hagan alguna gestión. Entonces, ¿cómo llega ese cambio a mí? Porque también tengo que verlo hacia mi persona. Me quedo con la informática que aprendí. Eso es lo que me gusta. A mí no me gusta ver un solo papel de mercadeo, no me gusta ver finanzas. Bueno, usted tiene derecho a quedarse con la informática que aprendió, pero usted también va a recibir la consecuencia si su empleabilidad es sostenible en la organización donde usted está, porque probablemente van a encontrar a alguien multitareas que además de saber de informática, no es que tiene que ir a hacer otra licenciatura en administración, pero con la cantidad de información que hay hoy en el mundo y cómo potencia el cambio, alguien puede aprender, tener mayor criterio. Recuerden, se aprende también desde la educación no formal que algunas veces está tan alineada al propósito que va directo a lo que se busca y es una fuente de aprendizaje. Hemos estado también alejando ese estereotipo de que solamente la parte formal, la parte formal es genial, es la columna vertebral de un proceso formativo y así se rige el mundo, pero hay mucha información adicional en los contextos de los saberes que esa información está ahí. Entonces, informático y nada más que informático o informático con una apertura y una visión ampliada para querer aprender los básicos de marketing digital, ¿a quién le daríamos la ventaja? Efectos de gran parte de la sociedad digitalizada y digo gran parte por una razón, hoy asumimos y creemos que el mundo está digitalizado, pero tenemos que tener cuidado porque también hay principios solidarios y humanistas donde hay gran parte de la sociedad, muchas personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable, que no tienen acceso a electricidad, que no tienen acceso a internet y que viven en una era todavía muchísimo más atrás, entonces también es importante comprender que esto no está totalmente equilibrado porque también desde la realidad sustentable del planeta no solamente estamos viendo la parte de la ecología, las hambrunas en el mundo están latentes y estas mismas crisis que potencian cambio pueden exponer a más seres humanos a esas condiciones tan dolorosas y lamentables por lo tanto es una alerta para que la humanidad diga ¿qué hago? porque así como hay cambio estamos viendo entornos digitalizados ahora me mandan la tarea la hago una plataforma virtual que bien ya no me mojo no hay presas hay muchos seres humanos en condición de miseria y creo que un principio universal de solidaridad es también pensar recordar que existen y buscar que hacer por ellos vamos a ver ok conciencia de la realidad del cambio a veces no es tanto pensar que el cambio llegó y que voy a hacer es hacer conciencia es una realidad y está ahí va a estar y se va a quedar algunas cosas van a ser transitorias otras van a pasar pero saber que el cambio es algo que rodea permanentemente la existencia humana y organizacional yo creo que ya hacer conciencia es una ganancia cuando yo lo reconozco y sé que es una posibilidad se me hace más fácil asumirlo rediseñar la gestión personal y profesional bueno y ahora con el cambio permanente y con los nuevos entornos y con todo lo que existe cuál va a ser mi gestión personal y profesional a partir de lo que yo soy lo que quiero cuáles son las metas que me voy a establecer y buscar una claridad en el futuro deseado es importante recuerden que las organizaciones somos las personas y las personas somos la empresa más maravillosa bueno cuál es la claridad de mi futuro lo tengo claro cómo impactan todos estos cambios a Manuel para saber qué es lo que realmente desea en la vida cuáles efectos del cambio impactan mi vida se los decía mi trabajo mi entorno mi economía y cómo los voy a asumir hacer un inventario de recursos qué es lo que yo tengo con qué puedo contar para seguir desplazándome porque el reto es seguir no creo que para alguien el reto que pueda ser quedarme establecer un sentido de prioridad cuando hablamos de organizaciones aquí no quise dividirlo en retos personales y retos organizacionales porque me interesaba mucho dejar esa sensación las personas somos esa maravillosa propuesta que somos como seres humanos en constante evolución porque el tema principal habla de evolución y están las organizaciones pensé en dividirlo en lo personal y corporativo pero lo dejé combinado porque al final las organizaciones somos las personas a nivel corporativo integrar equipos alineados con el propósito y gente comprometida con la realidad del cambio gente que sepa que hoy fue contratada para atender en una recepción y mañana puede ser que se necesite su apoyo para empacar en la parte de producción ese cambio que está incluso dentro porque la situación económica me dice no puedo contratar a alguien más que hago para optimizar recursos buscar que la gente se alinee a esa posibilidad de cambio también es de ganancia para la organización cambio que trae a organizaciones inteligentes comprometidas con procesos de innovación y transformación digital entornos cambiantes sí como cuáles como estos organizaciones que deben innovar y transformarse digitalmente lo cual no significa que transformación digital sea una propuesta solamente desde la tecnología cuando vemos digital pensamos no eso es para los ingenieros no la transformación digital busca alinear optimizar los procesos de la empresa valorando mucho el talento humano y colocando la gente donde debe estar no buscando su desplazamiento también incorporando la tecnología en los procesos que ayudan a que las cosas sean más los procesos que se realicen replantear la estrategia de la organización con una visión para el cambio la pregunta es están los señores y señoras gerentes generales planteando su estrategia para quedarme hoy para estar acá incluso para ver hacia atrás porque algunos lo hacen o están realmente con una perspectiva futurista considerando que el cambio es parte de su dinámica y que pueden llegar factores externos pero que también otras cosas se pueden provocar a lo interno de la organización para que sea una organización más moderna y más ágil replantear la estrategia perfectamente cada cuánto se replantea la estrategia de la empresa considerando que el cambio es una realidad aprender a verlo como realidad nos ayuda mucho porque ya no lo vemos como algo negativo o algo imposible esa palabra creo que deberíamos pensar y en nuestras conversaciones privadas que nos traicionan mucho empezar a sacar ese vocabulario esas palabras que se convierten en unos propios enemigos del aprendizaje compromiso con una propuesta generativa tanto en liderazgo personal como organizacional ¿qué es una propuesta generativa? pensar en futuro si estoy acá en un entorno cambiante bueno ¿qué es lo que voy a hacer? estoy en un entorno tan cambiante que ya yo no me alineo con la organización donde estoy ¿cuál es mi liderazgo personal que me va a hacer desplazarme tomar decisiones aprender algo nuevo poner un negocio propio insertarme en otra organización e ir hacia adelante recuerden hay prácticamente tres opciones me quedo donde estoy me regreso al pasado o miro el futuro con una perspectiva y visión de cambio la conciencia de la realidad del cambio se las había mencionado el diseño en la gestión personal el cambio en el futuro deseado y quise poner esto dos veces porque aquí hay una pregunta ¿cuáles efectos del cambio impactan mi vida? hoy creo que no tenemos el tiempo para contestarlo pero sí me encantaría que nos pudiéramos ir bueno y ante esto tan retador es la palabra ¿qué voy a hacer yo en mi trabajo en mi entorno en mi economía y cómo lo voy a asumir? porque hay que seguir no podemos quedarnos el cambio puede ser perfectamente aquella turbulencia que mueve un avión pero yo creo que cuando estamos dentro de un avión por más turbulencia siempre tenemos la fe y la conciencia de que queremos llegar a buen puerto es lo mismo el cambio me puede mover me puede poner en crisis saco ventaja a la crisis pero siempre con el norte puesto porque el avión va a llegar a su punto igual nosotros tenemos un propósito y queremos llegar ahí el inventario y recursos que les decía a manera de recapitulación nunca dejar de aprender el conocimiento es poder en la era del conocimiento muchas cosas como la información el conocimiento van a llegar a partir de perdón más bien muchas cosas buenas van a llegar a partir del conocimiento que se convierte en poder un poder sano un poder bien utilizado al servicio de los demás el poder no es malo la gran diferencia está en qué hacemos con el poder y cómo lo ponemos al servicio de otros desde un liderazgo servicial en una perspectiva generativa y honesta y bueno con todo esto hemos hablado de retos para enfrentar ese cambio entornos cambiantes ya vimos algunas de las razones que hacen que el cambio se presente y una pregunta clara ¿dónde estoy hoy y dónde quiero estar? creo que esta pregunta puede ser muy corta pero si lo llevamos lo profundizamos quizás no sea el momento hoy mañana tomando el café desayunando comiendo por la tarde al acostarnos esta pregunta si la hacemos a conciencia nos puede traer tanta información tan valiosa que nos puede abrir la perspectiva a un replanteamiento de vida a un cambio en lo personal entonces es mi entorno cambiante en mi vida y por qué yo tendría que tener una situación estática si siempre quise aprender portugués tengo los recursos pero ¿dónde estoy y dónde quiero estar? ¿quién soy hoy y quién quiero llegar a ser? tenemos grandes herramientas como recursos propios tenemos muchos recursos más de los que podemos imaginarnos nada más que las creencias limitantes que están aquí instaladas por figuras de autoridad cuando me decían ni se asome a la escuela de portugués porque usted no habla ni español me limitan revisemos cuáles son las creencias limitantes que están ahí tan empoderadas en mi mente y no las quita ni la licenciatura ni la maestría ni los cursos es una conciencia en la que hay que trabajar para identificarlas buscar erradicarlas y que me permita eso desplazarme y contestarme aquella pregunta para llevarlo al entorno de cambio más importante que yo puedo tener que es mi propia vida ¿quién soy hoy y quién quiero ser? y por último pues con una frase cuando ya no somos capaces de cambiar una situación nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos a veces cuestionamos los entornos cuestionamos el cambio le pasamos la factura al cambio lo satanizamos nos enojamos con el cambio pero el cambio va a estar ahí el tema es ¿será el cambio o seremos nosotros los que necesitamos generar la propuesta? y a partir de este pensamiento pues les agradezco mucho el tiempo este ha sido un placer es para mí siempre un gusto también la buena relación con la universidad a quienes les agradezco esta propuesta de valor agregado que se hace a la sociedad porque más allá de un nombre de todo el buen trabajo que se hace es compartir conocimiento y creo que cambiar es también no quedarnos con lo que tenemos así que si hay alguna inquietud con todo gusto y si estamos fuera tiempo pues ahí les dejaría el correo y con todo gusto les puedo responder después muchísimas gracias don Manuel de verdad que que es sumamente interesante todo todo lo que nos ha compartido en esta noche si tenemos unas unas consultitas por acá voy a compartirle pantalla para que pueda observar cuáles son las interrogantes que nos están planteando en esta noche vamos a ver y si no me las sé las escribo y se las contesto de acuerdo ¿cuál es su opinión de la idiosincrasia y su influencia en cuanto al trabajo en un territorio cambiante y constante evolución tanto nacional como internacionalmente vamos a ver ahí tal vez podría asociar idiosincrasia con cultura la cultura es sagrada así como la personalidad es tan sagrada a la existencia de un ser humano la cultura tiene que ver con un entorno con un país las personas que llegamos a trabajar en una empresa traemos elementos culturales de la cultura ampliada quien llega a trabajar a una empresa en San José probablemente viene hablando del clásico y tiene ciertas prácticas y tenemos la romería y el feriado y todas estas cosas entonces los elementos culturales se vienen para el trabajo eso por la parte cultura ahora eso es lo que influencia al trabajo en un territorio cambiante ahora ¿qué es importante? primero ciertamente las empresas hoy ya algunas no son nacionales o sea tenemos empresas transnacionales ubicadas en diferentes territorios algo que es importante para la empresa transnacional si hablamos de un entorno cambiante es cuidado con tocar la cultura porque tener el poder para gobernar o administrar una empresa por más poderosa económicamente que sea no da el derecho de tocar la parte cultural porque eso es muy sensible para los seres humanos ahora en la evolución nacional como internacionalmente yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar que el mundo es uno y prácticamente no importa donde sea la empresa localizada yo trabajo para el mundo porque cuántas empresas hoy en un territorio no hacen negocios con tantas otras a ver si por ahí respondo nos recomendaría que sigamos actualizándonos profesionalmente estudios para poder optar por mejores condiciones laborales o es mejor que reflejemos esos deseos de cambio en nuestra actitud del día a día imposible una sin la otra estudios de todo tipo recuerden que hay muchos saberes también es importante el grado académico la educación formal los saberes de la vida hacen grande un ser humano los saberes informales lo que aprendí en una oficina la competencia que tengo de vamos a ver en archivo porque soy un excelente archivando si ahora hay archivos físicos que probablemente ya sean digitales solamente es un ejemplo entonces ese saber es muy valioso y la otra cosa el tema de la actitud la actitud es clave y es fundamental porque toca diferentes áreas del ser humano la actitud podría venir a tener relación con el tema de mi inteligencia emocional para ser más exitoso mis planes de vida tener un norte hacia donde voy la empresa tiene un plan yo tengo un plan cuál es mi visión cuál es mi misión y esa actitud perfectamente es algo que me puede alimentar día a día muchas personas son contratadas en una empresa más por actitud que por conocimiento lo que sí ya hoy yo diría y voy a atreverme hacer este juicio no se podría perdonar es dejar de aprender porque si bien es cierto algunas veces no tengo los recursos para un programa formal sí tengo algunas veces la posibilidad de aprovechar la información que está ahí y que es infinita prácticamente de la cual yo puedo aprender y si nos transforma en mi experiencia personal en México ha significado un lugar donde he venido a estudiar y hay cosas que yo no veía antes y yo creía que yo lo había estudiado lo sabía ya el ser humano nunca puede parar de aprender yo diría más bien es casi prohibitivo dejar de aprender de cualquier forma formal informal de la vida de la asociación de socialización de la formación de criterio cuando yo me pongo a hablar con alguien de un tema un tema determinado pues aprendo hace unos días hablaba de bioética con una experta argentina y quedé con una conclusión tan maravillosa a la bioética algo que 30 minutos antes yo no sabía entonces para responderle recomendados los dos el conocimiento da poder permite desplazarnos y crecer pero un ser humano con una actitud que no sea positiva perdón desde el amor propio desde la confianza en sí mismo y desde la identificación y claridad de que tenemos infinita cantidad de recursos puede perderse una oportunidad maravillosa para vivir feliz y ser pleno nunca olviden que tenemos una cantidad de recursos que algunas veces no tenemos claro pero que si los exploramos nos pueden dar ventaja más que muchas otras cosas en la vida así que y eso va desde la actitud vamos a ver tendencias de estudio para los profesionales en recursos humanos creo que creo que todo profesional en recursos humanos debería ser un coach un coach asumido desde el profesionalismo con que se ejecuta es una persona capaz de acompañar a otros de generarle propuestas donde nunca le va a recomendar sino que va a explorar para que la persona sea capaz de ver lo que no ha visto le ayude en el planteamiento de metas y esto lo haga desplazarse estoy muy identificado con el tema del coaching que es mi tema de estudio en México en lo cual soy formador y no es necesariamente por eso es que creo que es casi imposible que en recursos humanos los gerentes los jefes de área los jefes de departamento no tengan principios de coaching porque el coaching lo que hace es buscar en el ser humano que explore y encuentre sus riquezas sus recursos sus potencialidades nunca diciéndoselo yo sino a través de preguntas a través de exploración que la persona haga un cambio de observador para que a partir de esa información establezca metas y se desplace por otro lado ser profesional en recursos humanos y lo he dicho siempre creo que necesitamos aprender permanentemente de psicología es una disciplina muy afín los recursos humanos o talento humano como quieran decirlo porque el tema no es decir recursos es tratar bien a la gente que hago diciendo talento si el trato no es el mejor va muy alineado porque entender al ser humano somos grandes pero somos complejos entonces a mayor cantidad de información desde la parte de la psicología nos ayuda muchísimo recuerden que quienes llegan a las organizaciones son seres humanos con una vida con una historia que no conocemos que despiertan comportamientos traumas situaciones muy difíciles y tener ese acompañamiento o ese conocimiento desde la disciplina de la psicología me parece que complementa mucho la formación en recursos humanos sé que hay formación en recursos humanos muy amplia en la parte humana pero alguna otra está muy complementada con la administración y las contabilidades entonces ¿en qué soy fuerte? bueno voy a ir a hacer dirección de talento apoyémonos en la parte de la psicología y pues habrá otras pero por lo menos me inclino y me encantan estas dos ejemplos prácticos y bibliografía seria se lo podría juntar en la bibliografía para darle lectura el ser multitareas tiene que ver con la estrategia organizacional recuerde que las organizaciones cada día buscan cumplir el fin último ¿cuál es el fin último de una organización? trascender en el tiempo cuando he hecho esta pregunta dando clases me dan 100 respuestas y todas son buenas pero ¿qué mejor servicio? ganar dinero clientes felices colaboradores motivados todas son necesarias innovar pero ninguna tan importante como trascender en el tiempo ¿por qué? porque yo puedo tener mucho dinero en este semestre y hay utilidades maravillosas el punto es que puede llegar una crisis como la que hablábamos y si se me gasta el dinero el punto es que la empresa puede ser muy aceptada por los clientes y si mañana no lo es el reto no solamente eso ayuda eso sostiene pero el fin último es trascender en el tiempo entonces ¿a qué voy con esto? cada día las organizaciones transforman más su dinámica les hablaba de la transformación digital que viene a ser procesos maravillosos a los cuales no hay que temerles porque buscan ubicar a las personas en nuevas áreas en nuevos procesos donde ya no hacen lo que hacían porque el proceso se optimizó o se digitalizó entonces cuando yo soy capaz de responder en una organización si claro voy a la cocina o voy a atender las camas del hotel o voy a recoger el césped pues por supuesto el ser multitareas es algo que la empresa agradece porque algunas veces prefieren tener alguien multitarea con la optimización de las funciones que no tener dos o sea es mucho más fácil tener a la señora que limpia las habitaciones pero que a la vez puede lavar los platos en la cocina a tener la señora que limpia y a tener la cocinera esa especialización ya casi no va y en general no va con los seres humanos porque es tanta la información y en eso la información que hay para digamos formarnos y en eso las empresas buscan optimizar al máximo por lo tanto ser multitarea es una oportunidad de agregarle valor a mi trabajo es que me ponen a hacer de todo pero más bien pregúntese cuánto voy a aprender de otras disciplinas que nunca había estudiado y que quizás me sale más caro pagar un curso es que me pusieron a ayudar en contabilidad para hacer cierres de mes bueno si tal vez nunca había hecho contabilidad ya tiene un criterio esa información que se lleva el día que usted no está ahí le va a servir en otro lugar porque el conocimiento da poder estamos por ahí sí señor esas serían las consultitas que nos plantearon en esta noche agradecerle a Don Manuel por sus valiosos aportes información tan importante que nos ha compartido en esta noche realmente pues bueno ahí en el chat ya muchas de las personas que nos acompañan nos han agradecido y quieren agradecerle a usted por el tema tan interesante y la forma en como lo ha desarrollado siempre para nosotros es un honor que usted nos pueda acompañar en estos espacios queremos pedirle a las personas que nos han acompañado durante el evento que se dirijan al área del chat porque ahí estamos compartiéndoles un enlace al que les invitamos a ingresar para que nos compartan sus comentarios en relación a la actividad de esta noche además queremos reconocerle a Don Manuel su tiempo y su dedicación por ello la Universidad Castro Carazo le confiere el certificado a Don Manuel Gamboa Chávez por su participación como facilitador de la charla virtual consejos para trabajar en entornos cambiantes y de constante evolución se otorga en San José a los 22 días del mes de febrero del 2021 firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde vice rectora del bienestar estudiantil y extensión universitaria Don Manuel un verdadero placer haber compartido con usted en esta noche pues muchas gracias y ahora que hablaban de tendencias en recursos humanos pues que motiven a la gente porque ese diploma me gusta entonces este muchas gracias de verdad que sí les agradezco mucho el tiempo les agradezco el esfuerzo les agradezco que estén generando un impacto social no podemos quedar sin impactar a otros seres humanos en esta dinámica y gracias a la gente que ha tenido pues el tiempo y la paciencia de compartir por ahí he visto algunos comentarios y estoy a la orden un costarricense que felizmente vive en México haciendo proyectos sin olvidar a Costa Rica eso es importante muchísimas gracias sí porque bueno no les comenté al inicio pero ya Don Manuel les indicó él está allá en México tenemos diferencia de horas y bueno hoy estamos igual hoy estamos igual ah ya estamos igual por unos meses sí 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 ok excelente pero bueno él es una persona súper ocupada y siempre tiene saca un tiempito para apoyarnos en estos espacios y de verdad que siempre es sumamente gratificante poder compartir con usted recordar gracias recordarles a quienes nos acompañan que mañana continuaremos con los espacios virtuales de aprendizaje a las seis de la tarde quienes no han podido formalizar su inscripción pueden ingresar a nuestras redes sociales y encontrarán el enlace para poder registrarse a usted don Manuel muchísimas gracias gracias buenas noches amable a todas las personas que nos acompañaron muchas gracias por participar y nos vemos en la próxima buenas noches a todos gracias